Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenos vídeos, ¿cómo es la vida? ¿Te sientes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Y es que al final de la hoja de ruta de campeones, pues nos comentaron que, oye, estaban planteando hacer una nueva edición de estas votaciones por los rewards. Esta hoja de ruta, que os dejaré el vídeo en la descripción, muy, 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 muy interesante. Que lo veáis, especialmente esta y esta parte, que dan para alguna teoría, basada en el lore, brutal. Ya sabéis que el lore del lore a mí me flipa, y las teorías que se pueden sacar son muy, 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 muy buenas. De hecho, os animo a ver el lore. Pero, ¿qué decía aquí? Pues decía aquí en la outro, Rift, que de hecho es el mismo que ha dicho lo que os voy a comentar ahora, que, eso, la próxima vez que vayamos a sacar cositas, pues vamos a sacar un Elige, un BG. Esto, básicamente, pues es como cuando hicieron lo de Shibana, Mundo, Bolivar, Fidel, Nocturne. Al final, los elegidos fueron Boli y Fidel, y Doctor Mundo, pues ahora ha sido el elegido para reworkarlo. Bueno, Mundo llevan trabajando un tiempo, ¿vale? Porque al menos cuando estaban ya en fase hace unos cuantos meses, o sea, hace un par de meses, cuando empezó la cuarentena aquí en España, nos mostraron algunas cosillas de que se habían decidido por Mundo. Así que, más o menos ese tiempo, a lo mejor un poquito más, llevarán trabajando. Y que otros campeones de toda la lista de campeones, muchos de ellos desactualizados, están tanteando para la próxima Elige, un VGU. Pues están tanteando a Queen, están tanteando a Skarner, a Shibana, Nocturne, Udyr, Shako, Trindamer y Choga. Y de estos campeones, pues, vamos a ver un poquito qué podrían tocarle a cada uno de ellos, y por qué deberíamos tener en cuenta más o a uno o a otro de cara a esta actualización visual. Sí que hay que decir que, por ejemplo, yéndonos a visuales puros, Udyr creo que está bastante, bastante mal. O sea, fijado en el modelo en game, sí, tiene la skin definitiva, pero es que el modelo de la skin base, bastante, bastante malo. Nocturne estuvo en la ronda anterior, pero vamos a comenzar por Shibana, porque Shibana, ya estamos viendo, de hecho, ya tenemos un mini reward de Shibana. No es un reward completo, pero sí es un reward a pequeña escala, y no es otra que la Shibana del Wild Rift. Mientras que la pasiva normal de Shibana es simplemente pillar armadura y resistencia mágica y cuando mata a su equipo a un dragón y obtener algunas bonificaciones de los dragones y obtener daño extra contra los dragones, pues en el Wild Rift lo que consigue Shibana es tener efecto extra en forma de dragón cuando su equipo se hace dragones. Por ejemplo, en el dragón de fuego, infernal, cuando está en forma de dragón y mete la E, esta marquita que deja, mete daño verdadero adicional cuando impacta después con los básicos. Cuando está en dragón de montaña, esta Q en forma de dragón, este mordisco, que afecta a todos los enemigos en frente de Shibana, ralentiza. O sea, es una campeona que pilla bastante, bastante cositas interesantes. Creo que por esa simplicidad no me extrañaría que buscasen darle un toquecito a Shibana. También podrían intentar ser algo más ambiciosos y buscar, pues, tocar la ultimate, hacer la transformación de otra manera, podría ser. Hay que decir también que esta lista que os he mostrado, antes de continuar con estos campeones, no es exhaustiva. Son los que Riot están estudiando más, pero podríamos encontrarnos otros. Por ejemplo, hay campeones como Corki, que yo personalmente considero que no están precisamente en un muy, 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 muy buen estado. Decidme ustedes lo que pensáis, decidme por ahí qué campeones creéis que deberían cambiar. Después, bueno, dándole otro pequeño repaso a listas de campeones. Nada hace tiempo que no se ve demasiado, pero tampoco es que sea para reworkearlo, al igual que Heimer. A Ivern, a lo mejor le vendría bien una pasadita, y al igual que Kalista. No son tan viejos, pero sí que es cierto que su estilo de juego a veces es demasiado, demasiado extraño y peculiar. En general, como podéis ver, la mayoría de campeones ya tienen algo de sentido. Olaf no me extrañaría que también en algún futuro fuese un candidato. Rek'Sai depende, pero sí que es cierto que no tanto. Y Rumble podría también, en mi opinión, entrar más por el lado visual. Al igual que quizá podría caer Sona u otro tipo de campeones. Pero, como digo, esos campeones, más un poquito para el futuro. Continuando con Udyr. Udyr, la verdad, es que el patrón de juego que tiene con la forma y tal, no es que esté mal, pero, como digo, está súper, súper, súper anticuado. Esto de ir cambiando de forma está muy chulo, pero el problema que tiene el campeón es que no tiene suficientes herramientas en algunas ocasiones. O te tiras para adelante, destruyes y te llevas al equipo enemigo arrasándolo o fuera. Y, de hecho, la forma del Fenix tiene un gran fallo, que es que o la forma del Fenix o la forma del Tigre, una de las dos, dependiendo de las Vuel de Udyr, casi siempre la forma del Fenix, menos cuando salen algunas Vuel a P, es prácticamente inútil. O sea, no se le busca una utilidad real. No tiene después un muso que se le vaya a dar con el Udyr. Así que, por esto, yo digo que el tener un campeón con tres habilidades, bueno, sí, peculiar, pero no creo que encaje en el League of Legends actual. Yo creo que en temas de diseño es de los más necesitados y en temas visuales también. Me gustaría verlo en esta encuesta cuando la saquen. Queen, pues bueno, Queen es una inadaptada. Sí que es cierto que a veces gente que la saca en la Totlane tiene su OTP, visualmente no está fea como hay otros campeones que sí no están, pero envejecer tampoco es que haya envejecido precisamente bien la pobre. O sea, esta exploradora de Maciana, la pasiva que tiene metiendo el daño extra, vale. La velocidad de movimiento de la Ultimate, pues no está mal, está graciosa, pero en general tiene un problema de que no encuentra su sitio del todo. O sea, está hecha para hostigar un poquito el top, está hecha... No veo yo que encaje, que case con ninguna de las temáticas que debería estar explotando de exploradora, un poquito más emboscando. Quizá ponerle que tenga pequeñas trampas, quizá ponerle que esta pasiva la pueda aplicar de una forma más interesante. Podrían ser buenas formas de devolverla a la época actual. Y aquí hay que devolverla a la época actual, es a Skarner. O sea, Skarner se ha quedado en el lore antiguo en el que los piltobanos robaban los cristales de su tribu y él sentía un inmenso dolor. No, o sea, no está demasiado, demasiado bien. Tiene un conjunto de habilidades en el que la Ultimate es una habilidad bastante interesante, el hecho de agarrar a un rival y llevártelo. Creo que en caso de que hiciesen un reward debería mantenerse, porque es algo identitario del campeón, el poder llevarte a un enemigo. Pero sí que es cierto que el resto del kit, pues bueno, apoya un poquito, tiene algo, pero no termina de cuajar del todo. O sea, no termina de cuajar, sí, aquí velocidad de movimiento. Aquí un stun, vale, y un slow, todo lo que tú digas, pero no es algo que yo personalmente lo vea como jugador de League of Legends en el año 2020 y diga que está precisamente actualizado. De hecho, desde hace varios años, a Scarlet le hace falta, yo creo, un rediseño completo. Junto a Odir, es uno que debería ser un candidato fuerte. Nocturne ya estuvo entre los candidatos. Lo hemos visto recientemente por la Midlane, gracias a esta habilidad pasiva que le permite curarse con algunos ataques básicos y eso lo hace muy opresivo. Y combinado con su Ultimate, pues la verdad, que hace que el bueno de Nocturne pueda gankear muy bien desde Mid. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que la Ultimate de Nocturne debería mantenerla. El resto de habilidades me dan igual. De verdad, el resto de habilidades de Nocturne creo que no son tan importantes para él. Quizá la Q es una habilidad bastante significativa, el hecho de que el rival cuando se mueva deje este camino oscuro, pero creo que en general lo que tienen que mantener es el hecho de que pueda apagar el mapa con la Ultimate, que es una mecánica muy interesante y muy chula del campeón, y también algún tipo de FIAR, pues no está mal. El tema de la E con las pesadillas, como digo, creo que en términos de gameplay Nocturne está un poquito desactualizado, pero tampoco es tan horrible como otros campeones, tampoco es tan marginado. Shaco sí que lo considero un poco peor. Shaco el problema que tiene es que reworkearlo es muy difícil y su patrón de juego puede ser muy tóxico. Estaba en un caso casi fidelestí en ese aspecto. El tema de las cajitas es una mecánica que está chula, el poner trampas con cajas, pero las cajas siempre son un arma de doble filo, pueden llegar a ser muy peligrosas, al igual que ocurre con el clon. El problema de Shaco es que como está tan basado, está extremadamente basado en el tema de ocultarse un poco, aparecer por donde el enemigo no te espera, jugar con el engaño, esto hace que el campeón tenga mucho riesgo de caer en la toxicidad. Así que en caso de que buscasen arreglar a este campeón, me parecería muy positivo que lo tratasen de reworkear, pero como digo, tendrían que hacer una auténtica obra maestra, como el yin que tenemos aquí enfrente, para que el reward de Shaco, por un lado, conservase su esencia y por otro lado, también fuese un buen reward del que no se arrepentiese la gente. Chogas creo que, bueno, el campeón está un poco mal actualmente, no es horrible, pero sí que es cierto que con esto de los pinchos como activa, que la ponga durante 3 básicos y la ultimate que escale con vida, pues le arreglaron una parte al campeón bastante importante, si no llega a ser por esto, el reward del campeón se tuviese que haber adelantado muchísimo. Pero sí que es cierto que la W no casa del todo, la Q no está mal, pero no sabemos hasta qué punto es una habilidad moderna como tal, o debería tener otro tipo de capacidad de combinación, quizá hacer que la W, además de silenciar, tuviese oportunidad de pegar una pequeña ralentización, meterle más presencia en este aspecto, podríamos ver algo por ahí. Pero como digo, creo que el hecho de haber puesto los pinchos como están ahora, ha repasado el reward de Chogas y no lo veo tan acuciante como el de los demás. Trindamere es muy delicado, sea un campeón que es insignia del LOL en algunos aspectos, y claro, su mecánica de todo pensado para tirarse para adelante, que el enemigo no huya y te pegue menos a melee, que vayas teniendo algo de sustenio y que en definitiva pulsa el clic derecho lo más fuerte que pueda, pues hace que mantener esto con coherencia y a la vez que el campeón esté modernizado es algo que puede llegar a ser ligeramente complejo. Así que si tuviese que elegir mis 5 candidatos de los que no han puesto por aquí, yo diría que Shibana con una escala de reward media, quizá primero adaptarle lo que tiene en Wild Drift, que me parece una auténtica ideaza, después creo que pondría a Udyr, a Skarner, a Quinn y a Shaco, o si acaso, quitar a Quinn y poner a Trindamere, ¿vale? Esos son los que yo creo que sería bueno que rayos reward que hace. Comentadme ustedes lo que pensáis, yo como digo también creo que campeones como Corki, también se merecerían un pequeño rewardcito y por mi parte nada más, gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que de esta encuesta, de estos que hemos visto todos, vamos a ver, mínimo 5, 4 o 5, pero oye, a lo mejor no nos ponen todos y puede que alguno se caiga o puede que alguno entre. Lo dicho, ya veremos por dónde van tirando los reward. ¡Hasta luego!